Mi antigua madriguera. Hay un poco más de polvo que antes. Vale, mucho más polvo. Pero soy el rey de mi castillo. Sí, será genial. No necesito vender un millón de peladores. Tengo todo lo que necesito. Tengo un sillón y una lámpara. Un sillón y una lámpara. Es cuanto necesito. Me encanta el bosque. ¡Oh, oh! Rebajas. ¿Rebajas? ¿Dónde está la sopa cara? ¡Uh! Sopa ministrone. Pues suena fino. ¿Qué estás haciendo con mi pelazanahorias automático? Los estoy retirando. Los han prohibido. ¿Qué? ¿Por qué? Al parecer son muy inflamables y altamente peligrosos. Eso es imposible. Debería saberlo. Yo soy el inventor. ¿Tú has inventado este chisme? Te voy a denunciar y te lo quitaré todo. ¡Eh, amigos! Este tarado es el responsable del pelazanahorias automático. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Lucas? Sé que he sido un amigo fatal, pero necesito tu ayuda. Hay un problema con el pelazanahorias automático. Al parecer es bastante inflamable. Es imposible. En la página 7 hay un sistema de refrigeración. ¿Página 7? Lo sabía. No debí parar en la página 3. Pero tenía tanto sueño. Verás, todo el mundo quiere su dinero. Pero yo me lo he gastado todo. Y ahora se van a llevar tu casa. ¿Querrás decir tu casa? ¡Te la devuelvo! Pero, por favor, vuelve a casa y arréglalo todo. No lo sé. Sabes, me gusta mucho estar aquí. Por favor, te lo suplico. Por favor. Por favor. Le tomaré como un sí. Tienes que hacer algo. Van a derribar la casa. Vuelvo enseguida. No hay tiempo. Abajo con ella, chicos. ¡Bogs! ¡Deprisa! ¿Y esto qué es? Una máquina del tiempo. Voy a por mi maleta. ¡Espera! No pongas virutas verdes en la de chocolate. Pon virutas verdes en la de fresa, pero virutas rojas en ninguna, excepto en la de vainilla. Ahí pone exclusivamente virutas rojas. 5 con 85. Solo tengo 16 centavos. Paga el resto con las propinas. Invito yo. ¿De dónde sacas tu dinero? No tiene importancia. Me prestas 50 pavos. Necesito unos pantalones para ir de compras. Fox Bonnie y el Pato Lucas en... 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 ¡De Looney Tunes!